Muy bien, muchas gracias. Les agradezco estar aquí tan a tiempo. Vamos a empezar de inmediato con la explicación de nuestro curso, del programa, de las actividades a desarrollar, metodología, etcétera. Recordándoles que este encuentro pues está siendo grabado y de esa manera podremos cumplir esta grabación con los indicios para que entiendan cómo vamos a trabajar estas cuatro semanas. Bien, Tatiana, gracias por estar aquí. Puedes apagar el micrófono para que teneremos el inicio de la grabación y el comienzo de la conferencia. Pues un gusto saludarlos, darle la bienvenida a este encuentro en el cual vamos a explicar un poquito lo que va a pasar en estas cuatro semanas desde el pasado lunes cuando recibieron ustedes un anuncio que en este momento vemos en pantalla copiado a su correo electrónico en el que se nos daba la bienvenida a un curso que va a trabajarse por cuatro semanas culminando el 28 de agosto, nivel 3, y estipulando como límite de fecha de envío de evidencias el 24 de agosto, es decir, dos días hábiles antes del cierre formal de la ficha. Les estaré recordando esa fecha ya cuando se aproxime para que garanticemos que todos los aprendices hagan sus envíos y conviene el proceso de manera satisfactoria. Justo para mí saludarlos, Laura Pinzón Jacome, quien nos acompañará en estas cuatro semanas, ya les daré a conocer un poco más de mi background o mi información personal y académica y estaré con ustedes asesorándolos durante el desarrollo de esta competencia comunicativa. Recibimos este anuncio dentro de la plataforma Sena Territorio que al mismo tiempo llegan a nuestro correo electrónico y en esos anuncios que se nos copian al correo electrónico, se nos hizo una invitación a unas actividades previas de exploración de la plataforma. En unos dos días, que iniciaron el 24 y que terminan hoy 26, de familiarización con el aplicativo. Evidencias o actividades no calificables, pero que buscan que ustedes, por supuesto, conozcan en primer lugar la información del curso, cuáles son los contenidos curriculares que vamos a revisar, el cronograma o las fechas en las que estaremos trabajando de inicio y terminación de cada semana. Y, por supuesto, cómo trabajar y presentarnos en el foro social, conociendo el mismo, de manera que ustedes puedan, pues, un poco cacharrear, como decimos coloquialmente, nuestro aplicativo. Muchos de ustedes ya han hecho cursos Sena, este es un tercer nivel, así que ya tienen experiencia, esperamos, con los cursos English Does Work. Recordarles que en el curso de inglés son 13 niveles que permiten que ustedes se aproximen a un nivel ya comunicativo de usuario B, que es un usuario independiente. Los que habrán hecho los cursos iniciales, pues, pudieron trabajar el tiempo presente simple, presente continuo. Y aquí avanzamos un poquitico más en esa formación comunicativa. También recordarles que la manera de trabajar es la misma que se viene trabajando en otros cursos anteriores y en cualquier tipo de curso Sena. Los cursos de formación Sena son cursos de virtualidad o cursos que anteriormente se conocían como a distancia. Hace muchos años, cuando no existían las TICs, en los cursos a distancia, las universidades o instituciones enviaban un material de estudio, libros, a los aprendices o estudiantes quienes hacían un proceso de autoaprendizaje, un proceso autogestionable, y después enviaban unas evidencias calificables que eran retroalimentadas por sus profesores. Lo mismo ocurre en los cursos virtuales Sena, que ya tienen más de 15 años en oferta. Es decir, en este aplicativo Sena Territorio van a encontrar ustedes un repositorio de material de estudio, pero también unos espacios de práctica que se autocalifica para saber qué tanto están entendiendo el material o no. Hay ejercicios de escucha, de programática, de vocabulario, y después de trabajar ese material de estudio, se pretende que el estudiante envíe unas evidencias que son calificadas por esta instructora retroalimentadas. Es decir, que nosotros vamos a tener un trabajo independiente asesorado por un instructor. Es diferente a la formación que surgió en la pandemia de presencialidad remota, que reemplazaba la clase por medio de una plataforma como Teams o como Zoom o como Meets, en el que el estudiante seguía reuniéndose con el profesor en clases. Aquí no tenemos clases, como acabo de indicar, son cursos a distancia, no solo los cursos de inglés, sino que en todos los cursos de formación C. No quiere decir esto que ustedes no van a estar acompañados de esta instructora. Yo voy a estar cada semana de manera constante recordándoles qué a estudiar, dónde practicar, qué me envíen las evidencias. También en la última semana haciendo recordatorios pertinentes de cómo descargar el certificado, cómo inscribirme en el siguiente nivel y estaré a disposición de ustedes en todo momento para asesorarlos. Dicho eso, en uno de los anuncios, la teacher nos invitó a revisar un botón que se denomina contenido del curso y que voy a permitirme mostrar a mano izquierda en el botón naranja. Este botón contenido del curso es el que contiene toda la información del programa, tal como cronograma, diseño curricular, material de estudio, espacios de práctica y envío de evidencias. Es decir, por aquí vamos a manejar todo. Hay ciertos atajos, como el atajo a los foros, que ya vamos a revisar en un par de minutos, al que puedo llegar desde contenido del curso o directamente desde el botón foro. Y también el botón de centro de calificaciones, que ya revisaremos en un par de minutos para saber cómo conocer mis notas. Esos son los botones principales que manejamos dentro del curso. Y vamos entonces a seguir esa orientación que nos pedía picar en contenido del curso. Aparece una carpeta que se llama proyecto. Vuelvo a picar en ella y aparecen una serie de carpetas en orden. De manera que me están invitando a que haga esa revisión en orden, principalmente en los días previos que iniciaron el lunes y concluyen hoy. Lo primero que me pedían era revisar la información general, es decir, los contenidos curriculares. ¿Qué voy a trabajar en este nivel? ¿A dónde voy a llegar? Y para eso, como ven, al picar en la información general, se desplegó esta pantalla en el medio y unas flechas inferiores con las cuales puedo desplazarme para explorar los elementos que tiene el aplicativo. Voy a ver ese diseño curricular para ver qué va a pasar en esas 48 horas o tres semanas. Que tiene tres resultados de aprendizaje, de los cuales habrá un material de estudio y tendrán unas evidencias calificables. Vemos que uno de los temas que se trabajará en una semana particular es el presente simple, que ya venía trabajándose desde el nivel 1, pero en este momento pues vamos a hablar un poquitico ya más del presente simple de una forma de pronto más profunda. Vamos también a trabajar en otra de las semanas lo que tiene que ver con el presente continuo, temporalidad versus el presente simple, que tiene que ver con permanencia. Cuando uso uno, cómo utilizo el otro y de qué manera interactúa. En otra semana vamos a hablar de alimentos, precios y cantidades en contextos cotidianos como compras, elementos que necesito para ir de compras, medidas, precios, para hacer una receta en particular. Estas son las tres semanas de para abajo. Presente, presente, continuo, alimentos. Para desarrollar esos resultados, aquí me desglosan un poquitico ya los temas gramaticales en términos de localización, modos imperativos, expressions, there is, there are, prepositions como in front, behind, next to, informative questions, how, where, how long, sustantivos contables y no contables, singular and plural, questions with how much or how many, para hablar de cantidades. Cuantificadores, cuantificadores, some, any, more, less, fewer, too many, too much. Voy a hablar para decir en una receta que eso es demasiada sal. Diré too many, diré too much, diré fewer, diré more. Vamos a ver cómo especifico cantidad. Los determinantes y los pronombres, al igual que el presente continuo y simple de forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a hablar de adverbios de frecuencia, de tiempo y de secuencia. Cómo hago para tener un discurso coherente y cohesivo, hablando de temporalidad, con expresiones como always, usually, sometimes, first, second, third, etc. Vamos a hablar de direcciones. Vamos a hablar de los cardinal directions. Vamos a dar direcciones, vamos a hacer audio, vamos a ver mapitas de cómo desplazarme, dando instrucciones en un lugar, en la ciudad precisamente. Trabajar un poquito de pronunciación, cómo es pertinente el desarrollo de competencia oral. Alimentos y bebidas, precios y monedas, para terminar con unidades de peso. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a traer. ¡Atención! No vamos a ver el pasado. No, en este nivel no se trabaja el pasado. Recordemos que son 13 niveles. Vamos poco a poco, seguimos con el presente, acercándonos al presente continuo, lo que tiene que ver con medidas, modales, cuantificadores y cantidades. Entonces, estos son los contenidos curriculares. Los pueden revisar para darse cuenta cómo se enmarcan dentro del marco común de referencia europeo, que trabajaremos estas 48 horas. Ah, bueno, entonces ya tengo claridad en cuanto a qué va a pasar en el curso. ¿Cómo se va a distribuir el curso en términos de tiempo? Aquí, al picar en cronograma, en la parte central aparece un cronograma con fechas y momentos, indicando que empezamos el pasado lunes y que, aunque el curso cierra el 28, ya la teacher me indicó que hasta el 24 a la medianoche habrá oportunidad de envío de evidencias, dos días hábiles antes. Me recuerda la teacher en el calendario que desde el lunes hasta hoy estamos en unas actividades iniciales no calificables, por eso dice no hay resultado de aprendizaje, porque no se califica. Y que ya vamos a revisarlas rápidamente, como actualizar los datos personales en Sofía Plus, hacer un diagnóstico de conocimientos previos, participar en el foro social. Si usted no lo ha hecho, y lo va a hacer después de ver esta conferencia, siéntase tranquilo porque no cierran las evidencias o actividades previas, a pesar de que hay una fecha de cierre. El cronograma es un orden, pero eso no quiere decir que el 27, o sea mañana, yo voy a esconder esto, ni que después de terminar la semana 1, que va del 27 mañana al festivo, 7 de agosto, ocho días para trabajar un tema, no quiere decir que yo al siguiente día voy a esconder estas actividades, porque el curso por lineamiento SENA debe estar siempre abierto hasta dos días hábiles antes. O sea, si usted está en la última semana del curso, que va del 16 al 24, y se da cuenta que no hizo una actividad de la semana anterior, puede hacerla, no se va a esconder, lo invitamos a que la desarrolle, porque así como se abren todas las evidencias hasta el día 24, también se exige que todas se aprueben, que usted cumpla con todos sus envíos, para que podamos certificarlo en el desarrollo de esta competencia. O sea, que este cronograma es más que todo informativo, para llevar un orden, pero es importante que ustedes lo sigan, que si estamos en la primera semana que va del 27 al 7, pues yo no esté ya haciendo las actividades de la última semana, porque el tema no es el que vamos a ver todavía, porque esas actividades todavía la teacher no me las va a explicar, me las va a explicar, de acuerdo aquí a las conferencias, las de la semana 3 y el 16 de agosto. Me va a explicar las de la semana 2 y el 8 de agosto, y me va a explicar las de esta semana hoy. Entonces, por eso es que es tan importante el cronograma, para orientarme dentro del proceso. Dicho eso, entonces, además de las actividades previas que terminan hoy, hay una semana 1 en la que vamos a hablar de los lugares, utilizando el presente simple, un poquito más de desarrollo de algo que se vio por allá en el nivel 2, cuando hablaban del vecindario, vamos a hablar un poco más de descripción de lugares. Eso va a ser un proceso que durará 8 días, del 27 de julio mañana al 7 de agosto festivo. Vamos a estudiar un material, que les voy a indicar en un momento donde se encuentra, y vamos a enviar un test, un quiz, una evaluación, que verificará que usted estudió ese material, aprendió cómo hablar de esas ubicaciones con presente simple, se apropió de las expresiones y por lo tanto fue habilidoso en aprobar el test. Entonces, ya me pasó, sin haber empezado la semana que empieza mañana, que ya me han enviado algunos correos, teacher, perdí el test. Pues obvio que perdiste el test, porque tú hiciste el test con tus conocimientos previos. No estudiaste el material, no aprovechaste los recursos y perdiste el premio. Entonces, no nos aceleremos, este mes es largo, y como ya les dije, yo no voy a hacer las actividades. Disfrutemos el curso. La riqueza del curso está en el material de estudio, no en las evidencias calificables. El material de estudio es lo que les va a brindar esos elementos que les va a ayudar a fortalecer su competencia comunicativa. Todas las evidencias del curso, como les dije, se deben enviar y si usted llegase a reprobar, por ejemplo, el foro, o reprobase un PowerPoint que debe enviarme, o un video que debe enviarme ya en la última semana, puede volver a enviarlo. Usted se distrajo y no siguió los lineamientos del PowerPoint, o usted me hizo el video de 30 segundos cuando se le pedían dos minutos, por ejemplo, lo va a reprobar, pero puede volver a enviarlo. Lo único que no se puede enviar múltiples veces es el test, porque el espíritu de un test es una evaluación, así que solo tiene dos intentos. Si usted fue uno de los aprendices que ya me escribió diciendo que reprobó, sepa que tiene un intento más. ¿Por qué se dan dos intentos? Porque el primer intento puede ser una caída de luz, puede ser que yo dije, ay, voy a chismosearlo, y me encontré con la sorpresa de que tenía temporizador, de que había audio y yo no tenía audífonos, de que yo lo abrí, fue en la oficina y resulta que mi jefe me llamó y reprobé. Cuando yo va a presentar un test, debo hacerlo en las condiciones ideales, en un lugar solitario, con buen internet, si puedo tener audífonos mejor, porque van a haber preguntas de escucha, que tenga tiempo, si es posible hacerlo en un aparato de cómputo aún mejor, ya que a veces lo hacemos en el celular y no se ejecuta el audio de manera apropiada. Entonces, yo me voy a programar, cuando decía presentar ese test, porque tengo todavía ocho días para hacerlo, no es para que lo hagan hoy. Yo espero que estos días y el fin de semana estudien el material para después hacer el envío. Recuerden que si después empieza la siguiente semana, que va del ocho al quince, y que ya no va a hablar de lugares, sino de precios y comida, si usted no envió el test, todavía va a estar abierto. Puede hacerlo. Lo que pasa es que ya se le va a acumular el trabajo de la semana 1 con el de la semana 2, porque la semana 2 ya tiene que ver con algo completamente diferente, que es comida. Y para esa semana 2 va a haber un foro sobre comida, que aprovecho y les anticipo, todavía no lo tengo disponible, porque ya algunos me dijeron, teacher, ¿cómo participo en el foro de comida? ¿Ya estudiaste el material de comida? ¿Ya estudiaste las expresiones how much, how many, fewer, less, etc.? ¡No! No participes todavía. No corras. Aprovecha el curso. Esto es para hacerlo en esta semana. Vamos por partes y créanme que van a disfrutar el curso. Muchas veces uno dice, yo no aprendí nada en este curso, pero ¿cómo te aproximaste a él? Estudiaste el material, dedicaste los tiempos a hacer todos los ejercicios, practicaste la pronunciación en los ejercicios de escucha y después hiciste tus edificios. Con conciencia, sin uso de traductores, sino basado en el material de estudio, ahí sí va a haber aprendizaje. Si tú, por el contrario, del día uno envías todas las evidencias, usas traductor, no estudias el material, pues seguramente lo vas a aprender. Entonces, mi recomendación es aprovechar la semana en el material de estudio y al final enviar las evidencias, como lo orienta la teacher. En la segunda semana, entonces hablaremos de comida, del 8 de agosto al 15, otros 8 días, y tendremos que hacer un forito muy sencillo. En la tercera semana, que ya es la última, que va del 16 al 24, vamos a hablar de temporalidad contra permanencia, presente siempre versus continuo. Vamos a tener que hacer un PowerPoint, un elemento en el que presentemos algunas actividades cotidianas, y vamos a tener que hacer un video también. Los requisitos de ese video y de ese PowerPoint se explicarán en esa semana 3, 16 de agosto. Ay, teacher, pero ¿por qué me reajé en el video? Porque hiciste el video de 30 segundos y era de 2 minutos. ¿Por qué me reajé en el PowerPoint? Porque hiciste un PowerPoint de una diapositiva y eran de 6 diapositivas con 300 palabras y hiciste 50. Hay que tomar las cosas con calma para que, después de estudiar el material, leamos los requisitos de cada evidencia, enviamos la evidencia y aprobemos la misma. Entonces, este cronograma va a ser la guía. Por supuesto, si algún emprendiz sabe que de pronto en esta semana va a tener que viajar o tiene una cirugía programada, pues él puede planear y distribuir sus tiempos de manera más apropiada. Por eso todo está abierto. Pero nosotros recomendamos que sigan el calendario. De esa manera, pues van a estar más tranquilos en el proceso, pero por supuesto, potenciando la autonomía y que ustedes son los gestores de sus procesos de aprendizaje y que usted sabe si puede entrar en la noche o en la mañana o el fin de semana, pues todo está siempre disponible para que usted pueda desarrollarlo. Entonces, este cronograma lo encontramos aquí. Por supuesto, pueden consultarme cualquier duda por los medios de comunicación que recalcaré en un par de minutos. Dicho eso, también me invitaban en las actividades iniciales a actualizar mis datos, hacer un sondeo y participar en el foro social. Digo, ah, bueno, actualizar unos datos. ¿Dónde está eso? Debajo del cronograma que a mano izquierda estaba y debajo de la información curricular aparecen las actividades iniciales. Vamos a picar en ellas y en el panel central se va a desplegar un banner que nos dice, vamos a actualizar los datos personales, hacer un diagnóstico de conocimientos previos y participar en el foro social. Me desplazo con las flechas inferiores y encuentro primero la actualización de datos, que no es nada más que una revisión de datos. ¿En dónde? En Sofía Plus, porque cuando ustedes se registraron, hicieron su inscripción en este curso con su usuario y contraseña y crearon su hoja de vida ahí en Sofía Plus. Van a entrar a verificar dando clic en la opción Aprendiz, porque aquí antes les salía Aspirante, pero ya son aprendices. Van a darle clic en la opción Aprendiz, Registro Persona y van a verificar que su nombre esté bien escrito. Porque de pronto por algún azar del destino el nombre quedó mal registrado y cuando usted culmine el curso y lo apruebe con el favor de Dios y con su esfuerzo, ese certificado va a salir con el nombre que usted registró en Sofía Plus y si lo registró mal el certificado va a salir mal y de pronto su profesor usted pensará que podría hacer la corrección pero no, el sistema no lo permite ya que el sistema genera desde Sofía el certificado. También ese certificado va a contener el número de documento. Entonces, si yo entro y me doy cuenta que cambié de tarjeta y identidad cédula, voy a tratar de cambiarlo pero fíjense que sale en color gris, no me deja. Quiere decir que yo como aprendiz y cambié de tarjeta y identidad cédula voy a tener que hacer un pequeño procedimiento con mi picture instructora de manera que ella me asesore para que el administrador de la plataforma Sofía Plus nos valide ese documento que usted cambió. Usted ya tendrá su nuevo documento entonces le debemos enviar el PDF a ese funcionario SENA para que él haga el ajuste ya que usted manualmente no lo va a poder hacer. Entonces, la actualización de datos en realidad es una revisión de datos. Si su nombre está bien y si su documento está bien pues usted cierra el aplicativo. Si su nombre sin embargo está mal o el documento está mal yo le voy a indicar se me va a escribir y yo le voy a indicar cómo lo vamos a solucionar para que cuando se acabe el curso en cuatro semanas pueda usted obtener su certificado con los datos correctos. También la teacher en un par de semanas me va a recordar que para que me dé mi certificado aquí en la plataforma debe estar cargada mi cédula o tarjeta de identidad así como cuando me escribo en el colegio me piden la tarjeta de identidad del niño o en la universidad en la cédula para que cuando me den el diploma me lo registre y valide que yo soy esa persona lo mismo ocurre en este proceso yo debo adjuntar mi documento de identidad pero como esto no es una formación presencial pues lo adjunto en el aplicativo Sofía Plus la teacher me indicará cómo me explicará detalladamente para que yo lo suba y garantice así obtener mi certificado porque si yo no subo el documento no me van a certificar mi aprobación del programa entonces eso ya pasará más adelante lo de la cédula por ahora solo vamos a revisar que mi nombre y mi documento de identidad esté bien entonces eso es lo primero que vamos a hacer si pueden hacerlo hoy mismo les agradezco porque entre más nos tardemos en corregir un posible error pues más difícil será que el certificado salga con los datos apropiados entonces eso está aquí en actividad inicial la mano izquierda sigo desplazándome con la flecha interior y me dicen que hay un diagnóstico de saberes previos qué es un diagnóstico su nombre lo dice usted aquí va a vislumbrar qué le vamos a enseñar en este curso va a decir clic en iniciar sondeo y va a hacer clic acá en preguntas entonces me dicen los sustantivos no contables son cosas que no pueden ser contadas una por una se caracterizan porque no tienen forma plural por ejemplo no pueden contarse jugos o leyes pero si botellas o litros de leche algunos nombres o sustantivos incontables son amor arte azúcar aceite fe felicidad si yo sé que eso es verdadero le pongo verdadero si yo sé que eso es falso le pongo falso si no tengo idea le pongo no responde esto para qué nos sirve para que nosotros desde el SENA nos demos cuenta si esos 80 aprendices tienen ya un presaber sobre countable and uncountable nouns que es lo que se va a trabajar en la semana 2 con comida ah eso nos permite entonces mejorar nuestro material de estudio porque si todos lo saben pues evidentemente vamos a tener que crear en cursos futuros un material más ambicioso más profundo si ninguno lo sabe vamos a tener que ser un poco más claros en el diseño de los materiales para que el aprendiz lo interiorice entonces esto es un diagnóstico que nos sirve a nosotros como instructor de SENA ah mira aquí también me van a hablar de lugares ah se acuerdan que les conté aquí vamos a ver mapitas the gym is across to the street from the park tengo que ubicar el gym será que el gym is across dice the street from the park yo tengo que saber que es across tengo que saber que es street para ubicarme me dan otra opción de gym is across the street from the park between the bank and the theater yo selecciono la respuesta que yo considero es acertada y paso a la siguiente así también voy a darme cuenta que voy a aprender en este curso present continuous vamos a ver descripciones de lugares como indicamos vamos a hablar de cantidades alimentos entonces les agradecemos generen las respuestas a este cuestionario que no es calificable pero repito es importantísimo para que ustedes sepan lo que se va a trabajar en este curso entonces esa es la segunda actividad previa primera actualizar los datos personales segunda el sondeo conocimientos previos y finalmente participar en los foros porque qué importante es conocer quiénes somos los que estamos inscritos en nuestro curso me desplazo con la fecha inferior para volver a ver lo que ya revisamos la actualización de datos el diagnóstico de saberes previos y en este momento viene el foro entonces para participar en el foro voy a picar donde dice ver foro o puedo picar como les dije antes desde este atajo a mano izquierda denominado foro al picar en el foro el sistema me redirige a la sección de foros que tiene tres foros uno que es el foro social que vamos a ver y que les pido participen nos demos a conocer otro que es el foro de dudas inquietudes en el que vamos a hacer preguntas ya técnicas teacher usted dijo que había un material sobre comida no lo encuentro es tan amable me indica en dónde y yo les respondo y un foro calificable que todavía no lo tengo disponible porque ese es el de la próxima semana y quiero que lo hagan ya habiendo estudiado el material por eso es que no está disponible pero pronto pocos días estará no se preocupe entonces por ahora solo voy a participar en el foro social para hacerlo voy a picar donde dice responder y voy a ver la participación de mi teacher hi everybody my name is Laura Pinson-Hacome and I am very happy to welcome you to our English course during the next four weeks we will be working together and learning more about our lives I am a 49 year old language teacher with a master's degree in education I am married and have a beautiful daughter called Mariana I enjoy reading novels in English and spending time with my family for our course my expectations are to help improve your language level and to get to know you better I wish you the best during this stage of your learning process entonces ah la teacher se presentó me dijo su edad su profesión su familia si yo quiero responder a la teacher puedo hacer un comentario o si yo quiero participar para todos voy a buscar esta caja de texto activar el resto y si yo digo hi my name is puedo subrayar poner cursiva etcétera mi grilla y le doy responder si estoy satisfecho con mi presentación voy a darme cuenta que aparece en primer lugar si la quiero cambiar no me gustó hay una cesta de basura y la puedo eliminar no hay ningún problema este foro social no es calificable solo para saber quienes son los 80 aprendices que tenemos en el curso espero puedan participar y saludarlos además de este foro social tenemos un foro volvamos a la sección de foros de dudas e inquietudes como les dije ese foro de dudas e inquietudes también tiene una caja de texto en la que yo puedo hacerle una pregunta a la teacher teacher usted me puede decir en donde encuentro el audio para practicar preposiciones por ejemplo yo te indico le doy clic en responder y el mensaje llega a la teacher la ventaja del foro de inquietudes es que todos van a leer las participaciones ahí si alguien tiene una duda similar a la suya pues la podrá contestar ay teacher donde veo las calificaciones por ejemplo pero si usted me quiere escribir en privado porque no quiere que quede en el foro sepa que aquí a mano izquierda va a encontrar mi foto puede picar en mi nombre y dar clic en el botón información cuando usted pique en el botón información va a encontrar mi correo electrónico mi número de celular y mi información académica quiero contarle que tengo ya casi 18 años enseñando inglés o en my magister in english teaching y también tengo certificación TKT de cambridge certificada también por supuesto en nivel C1 por el marco de referencia europeo y cuento con estudios en investigación docencia y ambientes virtuales de aprendizaje hago parte del grupo de investigación espiral de la universidad de Santo Tomás y he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes universidades a nivel local en Santander voy a acompañarlos en todo momento siéntanse libres de escribirme que estoy para asesorarlos vamos a generar varios tutoriales vamos a grabar los encuentros y voy a tratar de que sea una experiencia positiva y gratificante para ustedes entonces esas eran las actividades previas actualizar los datos participar en los foros y hacer el sondeo ¿qué va a pasar mañana? mañana la teacher me va a poner un nuevo anuncio como el que aparece en pantalla pero me va a decir iniciando semana de trabajo 1 se han acabado los días de inducción vamos a empezar a estudiar el primer material y después de estudiar el primer material vamos a enviar las evidencias calificables y de acuerdo a nuestro calendario ese material y esas evidencias calificables debo yo tratar de desarrollarlas entre el 27 de julio y el 7 de agosto o 10 días para poder adquirir los elementos que me permitan hacer un test y aprobar ese test entonces ah bueno teacher ya entendí semana 1 ¿dónde encuentro los lineamientos? aquí debajo del cronograma y de las actividades iniciales que ya hicimos de actualizar datos y participar en el sondeo y foro vamos a picar donde dice actividad aprendizaje guía y ahí van a aparecer la esencia y alma del curso la guía que como su nombre lo dice la ruta de trabajo para estos cuatro semanas el material de estudio de la semana 1 el material de estudio de la semana 2 y el material de estudio de la semana 3 o sea que para esta primera semana me voy a concentrar en el primero no voy a revisar el tercero no voy a revisar el segundo porque hay sus tiempos hay 8 días para cada uno voy a revisar el primero y después de que estudie ese material voy a hacer la evidencia calificable primero el test ya para la segunda semana voy a hacer el foro ya para la tercera semana voy a hacer la presentación y el video vamos a leer la guía para entender cómo funcionan estos elementos pico en el botón guía aprendizaje y de nuevo aparece un documento que me resume los temas a trabajar en la semana información sobre lugares hablar de comida alimentos precios y finalmente situaciones temporales y permanentes me dice mi guía de aprendizaje que vamos a leer cada uno con mucho detenimiento que de estas cuatro semanas voy a tener que enviar cuatro evidencias un test voy a hacer un foro voy a hacer una presentación y un video que debo aprobarlas todas que tengo dos intentos para el test que tengo múltiples intentos para las demás evidencias que solo cierra todo hasta el 24 de agosto ya tengo más que tiempo suficiente me dice mi guía que ya habré hecho el diagnóstico de saberes previos ya habré actualizado mis datos personales ya habré revisado el currículo ya habré revisado el cronograma porque esas serán las actividades previas y ya estoy listo ¿para qué? para estudiar el primer tema el primer tema que me va a permitir hablar de acciones cotidianas en nuestra primera actividad de aprendizaje usando el modo imperativo para dar indicaciones instrucciones a partir del tiempo verbal presente y presente continuo entonces para esta semana vamos a aprender a formular o responder preguntas sobre lugares ¿cómo te pones una dirección? ¿cómo puedo llegar al banco? me dicen ¿dónde es el banco? ¿está en frente del hospital? ¿de acuerdo del hospital? ¿dónde está el hospital? ¿cuál es la ubicación? para entenderlo debería aprender qué significa next to in front and opposite vamos a ver la estructura del presente simple en modo imperativo para ofrecer instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y ubicar espacialmente lugares 48 horas 8 días 10 días casi que algunos destinarán más o menos horas dependiendo de su tiempo de sus saberes si va a destinar tiempo diario el fin de semana o en la noche para estudiar ese material ¿qué me recomiendan? primero revisar los contenidos en un componente formativo que aparece aquí a mano derecha help me ayúdame por favor ya para la segunda semana veremos shopping day y finalmente what are you doing no es que tengan que estudiar todos en estos 8 días los 3 componentes son para el desarrollo completo del curso entonces ah bueno entonces vamos a hablar de la primera semana help me ayúdame por favor vamos a abrirlo aquí a mano izquierda y vamos a encontrar el recurso de estudio al abrirlo me dice que este componente está destinado al desarrollo de temáticas sobre indicaciones en la ciudad preposiciones de lugar verbos modales entre otros que me permitan resaltar conocimientos de lengua ingresa yo puedo navegar desde ver contenido o desde el panel central que vamos a ver aquí indicaciones de direcciones preposiciones de lugar la estructura gramatical del present continuous what are you doing el verb to be vamos a practicar el verb to be pero con la expresión there is there are hay hay una droguería al lado hay un supermercado como digo ese hay a ver is there a parcel for me hay un paquete para mí vamos a revisar los WH questions y los modales can I cut los puedo revisar desde aquí si yo ya he entrado para no tener que volver a picar y revisar todo puedo ir directamente al espacio en el que me encuentro pero vamos a hacer entonces el ejercicio desde ver contenido y vamos a ver este primer video que me va a resumir lo que va a pasar en esta primera semana let's see bienvenido a la primera parte de nuestro tercer nivel durante el componente formativo se abordarán las preposiciones del lugar que permiten dar las indicaciones de la ubicación donde se encuentra una persona animal u objeto en un espacio determinado a la vez se darán indicaciones para llegar a un sitio en la ciudad enseguida se presenta el uso del verbo to be ser o estar en tiempo presente simple asimismo se hace referencia al presente continuo además se hace referencia a lo concerniente con las expresiones there is y there are de acuerdo con su estructura gramatical asimismo se presentan los pronombres interrogativos que dan origen a las WH questions finalmente se explica el uso de los verbos modales can y could utilizando ejemplos concretos y fáciles de entender para lograr su aplicación en forma sencilla brindando la oportunidad de que el aprendiz continúe desarrollando sus competencias específicas para el manejo del idioma inglés bueno entonces ahí puedo verificar que vamos a adquirir esos elementos para que podamos hablar de instrucciones entonces para aquellos que hicieron los cursos anteriores saben que tenemos un material que tiene un componente gramatical de vocabulario y también audio la idea es revisarlo para entender los lugares en la ciudad aquellos que por el contrario hasta ahora están haciendo el curso por primera vez pues también van a aprender a explorar este material como utilizar esas expresiones para hello Jim how are you hi Sue I'm fine and you fine thanks and what are you doing here vemos un ejemplo de personas que van a tener una interacción para llegar a un sitio pedir direcciones que es lo que nos van a evaluar precisamente en este primera semana aparece como podemos ver el plano de la ciudad los diferentes lugares y nos van a enseñar a desplazarnos por esos lugares the restaurant is in front of the theater vamos a ver the restaurant is in front miremos el theater acá entonces veo que la preposición para indicar al frente es in front the restaurant is in front of the theater it's in front of the theater it's next to the candy store entonces así queremos que ustedes vean cómo se compone la pregunta where is the theater where is the candy store how can I get to the gym y cómo se responde de acuerdo a las diferentes preposiciones una vez ustedes revisen el material viene en la parte inferior una actividad didáctica no calificable que lo que va a hacer es medir qué tanto interiorice ese tema aparecen unas preguntas a veces de selección múltiple a veces de arrastre a veces de completar para que ustedes utilicen lo que se acabó de explicar me dicen acá selección correspondiente a cada afirmación de acuerdo al mapa y al audio so I can see the map here yeah you have the map and here you have the audio so I have to say what is between the bank and the theater vamos a ponerle pausa is it the museum is it the gym que creo que es between the bank and the theater so I'm going to look at the picture here I'm going to look at the bank I'm going to look at the theater I'm going to say is it the hospital perhaps is it the museum entonces si yo ya estudié el material vamos a poner aquí todo de manera pues aleatoria para que ustedes se den cuenta que una vez terminan el ejercicio pueden dar verificar respuestas todo me quedó mal porque leí rápidamente cierto vamos a hacerlo nuevamente digo bueno vamos a revisar de nuevo como confundido reviso de nuevo el material de estudio y vamos a volver entonces a intentar de nuevo street from the bank three it's between the museum and the police station it's between the museum and the police station vamos a subscribe to the museum vamos a subscribe to the police station ah what is it between the museum and the police station it's the pass office look at the picture here entonces vamos a seleccionar vamos a ver esta vez si nos queda bien de pass office verificar respuestas y dice nos quedó bien entonces así yo voy interiorizando poco a poco eso es lo ideal lo ideal es que cuando yo ya llegue al test yo lo pueda hacer yo mismo sin recurrir a traductor sin pedirle al amigo porque entonces no estoy realmente aprovechando el curso entonces ah bueno entonces listo primer tema que vamos a ver prepositions places in the city después vamos a ahondarlo vamos a ver cuando utilizo la preposición in cuando utilizo la preposición at cuando utilizo la preposición next to etc etc de nuevo vienen audios nuevas preposiciones de lugar algunas recomendaciones cierto entonces aquí me dan algunas indicaciones para que yo tenga en cuenta y vamos a ver aquí que bonito apareció like a room vamos a hacer clic en cada uno de los iconos the poster is behind the bed ok so look at that the poster which is this is behind the bed cierto el poster está detrás de la cama there is a bed in the bedroom there is a bed in the bedroom ah the reason como utilizo the reason vamos a hacer el uso de todos estos iconos y después vamos a practicar con esta actividad que me va a permitir arrastrar para ver si lo estoy haciendo de manera probada primero vamos a tratar de hacerlo sin escuchar y después nos vamos a ayudar a escuchar do you know where my laptop is I can't find it did you check under the bed ah the preposition is under ah entonces ya puedo cambiarla y moverla de acuerdo al lugar que yo considera se dice que es un ejercicio interesante después viene ya la actividad didáctica que de nuevo verificar que yo haya interesado esas preposiciones de manera apropiada en este caso es de arrastre entonces vamos a arrastrar la preposición al lugar apropiado y después vamos a verificar el correcto o no seguimos con el siguiente tema y así sucesivamente los temas aparecen resumidos también aquí a mano izquierda lugares de la ciudad vamos a hablar de where are you prepositions preposiciones del lugar the verb to be the present continuous el uso de modales entonces los invito de verdad que hagan un ejercicio apropiado de este material ya después cuando utilizo la ya después de que haya estudiado ese material para lo que tengo nueve días para hacer el estudio para hacer todas las actividades didácticas ya después ahora sí voy a decir listo teachers ya me estudié el componente formativo y de acuerdo a la guía después de ese componente formativo de la semana uno viene un test ¿dónde encuentro ese test? ¿dónde está ese test? entonces ya estudié el material help me vamos a hacer ese test y a mano izquierda voy a encontrarlo pero ya me cuentan que tiene 30 minutos para responder el test entonces ya sé que es un cuestionario ya sé que lo va a hacer con tiempo en un lugar solitario y con total disposición voy a mano izquierda donde dice actividad aprendizaje uno y encuentro en primer lugar el test me desplazo con la flecha inferior y le doy presentar evaluación inmediatamente que yo le dé a la opción de continuar se va a empezar a ejecutar el reloj y me dice que si yo me salgo de esta pantalla para tratar de abrir otra ventanilla se va a cerrar de una vez trato de darle click aquí para buscar un diccionario se va a cerrar nada más que no lo vamos a hacer estamos en un proceso serio entonces tengo 29 minutos y 51 segundos vamos a empezar a contestar las preguntas y como era de esperarse me dan un mapa porque lo que se trabajó fueron preposentations y me dicen where is the bank tengo que seleccionar la respuesta de acuerdo a lo que considero siguen más preguntas paso a la siguiente página vamos a tener que completar con there is there are vamos a tener que completar preguntas de acuerdo a un audio audio 1 e d 3 e e v 0 1 0 1 escuche el audio primero luego seleccione t para me harán la instrucción primero la instrucción me hablarán del hospital library restaurant y tendré que contestar true or false verdadero o falso después completaré con there is there are después vamos a hablar del present continuous tal vez que es uno de los temas también que se trabajó y de esa manera vamos a verificar mira do you play in soccer or do they play soccer y ya cuando terminen obtendrán ustedes el resultado de esa prueba recuerden que tienen solo 30 minutos importante tener audífonos tratar de hacerlo con detenimiento listo teacher termine donde puedo ver mi nota para poder ver su nota culminé mi primera semana que estaba programada hasta el 7 vamos a ver abro aquí en este botón que se llama centro de calificaciones y aquí me aparecerá a mí me aparecen todos mis aprendices porque soy la teacher pero a ustedes solo se aparecerá uno y van a darle click aquí en el botón verde de actividades para que se abran las tres semanas de trabajo y al abrir las tres semanas de trabajo permítanme por acá vamos a hacer un ejercicio me voy a dar cuenta que yo puedo también dar click en el botón más de cada semana que hay un botón más en cada semana para poder ver cuánto o qué nota obtuvo el aprendiz entonces vamos a picar este botón más este botón más me dice que dentro de este resultado de aprendizaje yo voy a tener que haber enviado la evidencia que se denomina vamos a ver cuál de evidencia me aparece aquí son cuatro evidencias durante el curso una es el test una es el foro la otra es un documento de gustos y la otra es el video entonces acá aparece el test ¿qué aparecerá la letra? A de aprobado si obtuve 70% o más de desaprobado si obtuve 69% o menos tengo solo dos intentos no hagamos el test sino hasta que hayamos estudiado el tema para garantizar que obtengamos la letra A ya para la segunda semana cuando veamos el siguiente tema ahí voy a ver la nota que yo obtenga en la actividad de la segunda semana que la haré una vez haya estudiado el tema de nuevo mi recomendación no la hagamos desde antes porque no estamos aprovechando el curso ahí va a aparecer si yo me llegué a reprobar ya en la segunda semana o en la tercera semana que fue la que se volvió acá en el video porque yo no seguí las indicaciones y me aparece la de puedo volver a enviarlo recuerda el foro también se puede volver a enviar la presentación también se puede enviar y el test solamente tiene dos intentos entonces mis queridos aprendices es muy sencillo trabajar en el curso la mayoría ya tiene experiencia con cursos previos y quiero aprovechar que en este momento tengo a Carlos Heimer Tatiana Valencia Angélica y nos perió a Adam para saber si tienen alguna pregunta de cómo vamos a trabajar en el curso abro micrófonos puede que no tenga preguntas puede que todo esté muy claro o puede que sí las tenga pero me da pena abrir el micrófono para eso me van a poder contactar durante todos estos ocho días recuerden que yo voy a hacer el anuncio indicando que mañana empezamos diciéndoles cuál es el material de estudio indicando dónde van a encontrar el test después de estudiar todo el material y cómo van a revisar la calificación pueden consultarme por el foro pueden consultarme por el whatsapp pueden consultarme por el correo electrónico y yo estaré muy atenta a responder sus preguntas ¿alguna duda mis queridos aprendices? bueno parece que no hay preguntas entonces en ese orden de ideas pues quiero agradecerles a ustedes el haber estado hoy aquí conmigo realmente es muy importante que ustedes vengan a las conferencias y que si no pueden venir vean las grabaciones yo voy a generar en este momento el video de grabación y lo voy a compartir aquí por un anuncio hoy mismo entonces espero que empiecen a trabajar con mucho ánimo que disfruten el curso y que podamos comunicarnos de una manera continua y pertinente entonces les agradezco mucho a todos el haber estado aquí el día de hoy les voy a pedir abandonen el espacio para que yo sea la última en retirarme en general de la grabación del video y compartirla con todos muchísimas gracias y buenas noches muchas gracias Tichol gracias profe hasta luego gracias gracias tichol buenas noches